Y bueno, pues me voy a presentar al talentosísimo equipo de trabajo que hizo este peliculante Frente a Corral, está Andrés Almeida, quien interpreta Aveli, Manilla, Casano Chayor, quien interpreta Eva, Luis Carlos Méndez, Ero, Miguel Rodalte, Andrés y Monserrat Manuel Méndez, Gloria. Gracias. Es una experiencia personal, quien me escribe o como la retoma en la historia, alguien vivió algo similar, así de que llega a un lugar y se avienta el tiro con otro que se metió en trastas a la mesa. Sí, pues yo creo que todos en algún momento tuvimos, ya sea directamente o indirectamente, alguna experiencia con un tiempo compartido, con estas tácticas de ventas de cosas de teléfono, que se usaban antes mucho de que vives una semana en el paraíso, o cuando vas caminando en algún maricón y te invitan a un desayuno gratis, ¿no? Y tienes que escuchar una presentación en 30 minutos. Y eso fue, pues sí, justo, o sea, mi mamá vendría a mis compartidos, y mi mamá vendría a mis compartidos, era el periodo de mi infancia, y yo quería como basar mi historia dentro de este universo, me parecía tanto absurdo y cómico y también siniestro, ¿no? Entonces creo que era una buena noche para hablar justo del capitalismo, del consumismo, como dice, de usar algo que creemos y necesitamos para ser felices, ¿no? Pero, bueno, a la vez de la investigación, con Julio, cuando empezamos a investigar esto, este siniestro mundo de ventas de tiempos compartidos, empezamos a leer testimonios de gente, y de hecho en YouTube, si pones pesadillas de tiempo compartido, hay cientos de testimonios de personas reales, incluso hay un documental de 60 minutos, hay un reportaje de 60 minutos que se vivió en México, en particular justo en Puerto Vallarta, donde yo viví, tenía un periodista de tiempo, en un seratón, y justo hablan de, yo creo que la Biblia es hasta en ligera, en el sentido de que es tan macabro de hacer esta industria, hay personas que dicen que no te moraron, o sea, hay una familia o pareja de americanos que dicen que antes te moraron uno de estos desayunos grandes y que les pusieron algo en el jugo de naranja, y se marearon y terminaron firmando un contrato, que a veces son, en mayoría de las veces son vitalicios, e incluso cuando te mueres, a veces se traslapan a tus hijos. Entonces es tremendo, el profeco recibe, no sé dónde la cita, pero recibe muchas quejas de este tipo de táctica, de esta industria, específicamente de la industria de tiempos compartidos. Entonces, sí, por ahí queríamos pasar esta historia. ¿Y cómo definirte, o pase en esto, cómo definirte los funcionarios? O sea, a través de cada uno que da algo bastante rico, y esta es la definición, y las palabras que usan, ¿cómo pasas el proceso de hacer? Pues fue un proceso largo, ¿no? O sea, creo que teníamos la intención de escribir un universo, ¿no? Que queríamos realmente expandir, después de Jari, que fue una película tan enfocada al descubrimiento, en el lanzamiento de un solo personaje, que queríamos mostrar con todas estas ganas de diferentes ganas de cómo uno puede ser infeliz, no estar en un hospitalizo. Y, pues, se construyó, y también tuvimos otra gran fortuna, por todo, yo, como ya estás, es una gran fortuna que se hubiera reaccionado en todo, porque siempre hay que hacer nuestra campaña, ¿no? Y es muchísimo más que lo que uno puede enseñar a la escribir. ¿Estuvieron tentados a llevarla un poco más a la comedia, digamos, hasta de pastelazo, o desde el principio lo plantearon residencia, y el sufrimiento, o sea, mostrar ese sufrimiento de los personajes? Yo creo que desde el principio lo planteamos como esta, con el que empieza como una comedia de situaciones, ¿no? Y de hecho, casi una comedia de entreos, ¿no? Cuando presentamos el conflicto que llega a la familia de Pedro Lleva tiene que compartir con la familia de Abel, que es, no es, casi cliché, oye, es partir de ahí, y de concepto de los componentes, se puede formar algo mucho más oscuro, y más siniestro, como poner más en la historia. Y también, bueno, es un punto de vista de los dos personajes principales, de los patriarcas de la familia, que son este, Miguel Rodarte, y los que han convertido en sus personajes, y un poco ellos, al mismo tiempo que también, empiezan a perder la cabeza, empiezan a comienzan esta esquina de demencia, paranoia, también el espectador, ¿no?, junto con ellos. Por eso es que todos empiezan a descomponer, ¿no?, la música, y todo empieza a tornarse, empieza como un sueño, y termina como una pesadilla. De este lado, buenos días, chamas de ellos de Todo Show, que es Tica. Hablamos para ti, Luis Gerardo, ¿cuál fue el talento profesional para interpretar a este personaje? Y quizás saber tu sentir al conocer que esta película está en las previsionadas para artesitar México en la próxima entrega de Oscar. Bueno, primero, gracias por venir. Pues, no sé, es difícil pensar con un reto en específico, creo que, más bien, te diría que fue como un proceso bien gozoso, para el año en mi caso, porque, cuando tú conoces un guión, como este, que está tan bien estructurado, que es tan original, que tiene tantas capas, son un poco crecibles, todo el tema del tiempo, compartido y demás, pero tiene una cantidad de capas, y tiene un montón de temas, que, de aplicar la práctica, que yo les quiero oír, pues, eso, me subió al barco. Entonces, como te estoy yo, tan bien hecho, con un reto como este, pues, es muy fácil, pues, es muy fácil, jugar, es nada más llegar a ser, a insultar, a interpretar, en mi caso, puedes dar el punto, de realidad, lo que, socialmente, no está bien visto, ¿no? Eso es lo que tienen, que hay en nuestro trabajo, ¿no? Como actores, que es, lo que no está bien visto, no se permitió, socialmente, la afición, sí, la afición, se lo puedes hacer, la afición, se lo puedes hacer, la afición, y se puede dar un rote psicótico, ¿no? Y la gente se apla, lo que se puede hacer, un rote psicótico, no se vea, normal, ¿no? Entonces, eso fue, fue un proceso muy divertido, fue, bueno, muy loco, que terminamos de noche, seis semanas, nos convertimos en los vampiros, este, con un proyecto muy, muy divertido, pues nada, es que algo como un reto, fue algo muy, muy elizor, pues, y, y otro, bien, o sea, contentos, puede ser, es, es muy lindo estar aquí, en frente de ustedes, hoy, hablando de una película, que nos ha dado tantas satisfacciones, ya, antes de estrenarla, ¿no? A mí nunca me ha pasado, o algo así por una película, que es una de las películas que más discusiones han andado en mi vida, y, yo creo que a la mayoría de los que estamos acá, el recorrido que ha tenido los festivales ha sido, increíble, ¿no? A veces, como son, las que hay en el Vano Corrión, Rote, en Guadalajara, los reconocieron son los ayeres en Guadalajara, y, bueno, ahora, estos, pues ya son como, eso, como más de turno en el pastel, pero, a mí lo que más me emociona es la posibilidad de que la gente en México la vea bien, eso, eso es lo que más me emociona, porque es una propuesta muy refrescante, muy distinta, muy potente, y que, creo que, genuinalmente, creo que la gente la puede disfrutar mucho, porque si, si bien, eso tiene partes muy divertidas, pero también, después de tener un thriller, que es, eso es un requetante, y agigriante, creo que, en el día, si es una película, que es al público, que el público puede disfrutar, no es una película que el público va a hacer personas, simplemente, si es lo que estoy viendo, sino que, es una película que, quizá pensaba que el público, capaz de bien, o mal, o como sea, pues, pero que se meta en el día, y bueno. Gracias. Por acá. Miguel, tu personaje, la primera escena, estás como irreconocible, porque te veíamos, bueno, un poco calvo, es un aspecto psicóloga, tú lo creas, lo llevas con el director de la mano, con el aspecto físico, y también, bueno, la parte emocional, también, que es el director y tuya, pero, ese aspecto físico, ¿cómo llegan de los personajes? Bueno, el personaje estaba, porque era desde el principio, que sufría una transformación, pues, muy, muy contundente, desde, desde, sus orígenes, ¿no? O sea, el personaje empieza siendo, como el animador del hotel, desde el animador alta, digamos, del hotel, y, por la tragedia personal que vive, entonces, se comete todo un proceso de sobrevivencia, que al final del día, pues, termina transformándolo, en otra persona, completamente diferente, al que era en un principio, termina trabajando, en otra área, dentro del hotel, bajo, digamos, este, régimen, de, digamos, de la, de la estructura empresarial que existe, dentro del capitalismo, como las lecturas, pero creo que es uno de los, de los, digamos, como principales, retos que he tenido actualmente, también, en términos de, de transformar mi persona, es uno, quizá, uno de los personajes, o el personaje que, que más se aleja a mi propia, de la, entonces, eso me obligó también a, a buscar, como, ángulos desconocidos, míos, para, para, para meterme en el habilito interno, mental de este personaje, y por supuesto, la transformación física, en la parte fundamental, de, de, del personaje, ¿no? Creo que, verlo en un principio, como alguien, eh, que viene arrastrando una fortaleza, un alino, una, una, este, una mentalidad, y de pronto, no es completamente, el finido, que se ha abandonado a sí mismo, y envejecido, de alguna manera, por lo que vivió, era como una parte fundamental, también, del personaje. De esta hora, sí, tengo una pregunta para, Cassandra y Montserrat, ¿tú me puedes decir acerca de, los personajes que me han ido, en esta historia, toman en cuenta el arco, que es, inquietante, ¿no? Y para Sebastián, esta parte de la música, que también, ayuda mucho a, lanzar moscas, perturbadoras, ¿cómo fue el trabajo? Pues, mira, a mí me parece que la película, tiene muchas capas, y justamente, creo que, una de las lecturas, también me gustaba, de la de la película, es, pensar en el personaje, de Montserrat y el mío, como mujeres, que están tratando, de salir adelante, en situaciones como complicadas, ¿no? Yo estoy llevando unas vacaciones, tratando de sanar, una relación con mi familia, teniendo que convivir, con esta otra familia, por la que desarrollo, un aprecio, y porque, trato de hacer limones, con esta limonada, y el personaje de Montserrat, lo platicará mejor, pero hay mucha simbología, y por eso lo toco, porque finalmente, está yéndole bien, en el trabajo, está tratando de dejar atrás, un pasado doloroso, y está subiendo al puesto, yendo, como por su éxito personal, y de cierta manera, también existe la lectura, de que esta neurosis, en sus parejas, se despierta, porque sus mujeres, están brillando, no tiene que ver con ellos, y creo que eso, es como muy representativo, también, de las relaciones, de pareja que hay, ¿no? O sea, cuando el hombre, se sienta amenazado, por el niño, de la mujer, cuando ellos, están involucrados, y esa lectura, me parecía muy interesante, del guión. Y yo creo que, bueno, en el caso de Gloria, el pasado es muy crezado, para ella, ¿no? Es un personaje, que surge a partir de esto, y que además, tiene que haber elaborado, muy bien, ese pasado tan doloroso, para poder estar en el presente, contando la historia. y en ese sentido, lo que atrastra ese pasado, como la pareja, pues es justo lo que dice la Sandra, ¿no? Es el querer crecer, el querer estar bien, el querer ir adelante, y de pronto, estar todo el tiempo, con ese pasado, nucleado, y logrando, creo que para Gloria, me ha sido muy bueno, pero bueno, no ocurrió, pero sin embargo, creo que esa es la intención, de contar un personaje así, de contar esa historia así, ¿qué es lo que nos detienen a las mujeres en estos momentos? ¿Por qué no estamos llegando hacia adelante? ¿Qué está pasando con nuestro fabricado, que de pronto nos oprime tanto, y no podemos llegar a pasar esas metas? Justo eso es una crítica muy importante. Hola, buenos días, yo se lo tanto en el César. Ah, música. Sí, perdón, sí, exacto, la pregunta de la música, bueno, la música la compuso un italiano llamado Giorgio Jampa, que de hecho está esta semana aquí en México, que viene a la premier, y es un compositor clásico, como el que he trabajado hace mucho tiempo, y yo al mismo tiempo le enseñé, fui a Italia, le enseñé un corte de la película, y la pasión muchísimo, le gustó mucho, le gustó la lectura de la temática y demás, y la pareja de la película, sobre todo, que es un socialista de Rosio Colorado, y creo que una intervención artística, creo que la manera en acabar con el hacer musicalizar esta película fácil, tal cual, él reinterpretó la película a través de notas musicales, y para mí la música es muy importante, la película, que puso un vuelve perfectamente, no sé, donde es la atmósfera, creo que también es parte de la ironía de la película, es parte de él, y está directamente conectado justo también con la dimensión de los personajes principales, creo que es la que terminó, es como el barniz que le pasamos al final, ya cuando haya terminado todo lo demás, fue la última batonzada que le hizo la película, y me parece extraordinaria, la música es muy especial, se grabó con una orquesta sinfónica en Roma, y él desafinó los instrumentos, entonces son estas notas desafinadas, estas pruebas, igual están desafinados los personajes de esta película, ahora sí, usted sabe, Sebastián, que se comenta la gente sobre el tema, porque, no sé, pensando en sobras, no sé si sea muy cercano a la cuestión de los tiempos compartidos, en otras actitudes, me gustaría saber un poco de su opinión, segundo, ¿cómo contactaste el punto de que RG y MIT fue parte del proyecto del Chico de Berkibar? Y, para los actores, yo entiendo como que son capaces de hacer cualquier papel, es su chamba, pero, ¿les ha pasado o han pensado en que, no sé, en esta ocasión les da como papeles de papás? O sea, porque, porque lo, entiendo que puede ser cualquier cosa, pero, ¿han pensado en eso? No. ¿Por qué rato vamos a hablar de los papás? ¿Por qué rato de los papás? ¿Por qué no usamos papeles de papás? Es una pregunta. No, entiendo que puede ser cualquier persona, pero hay una consejera que es un papá. Bueno, yo soy padre en la vida real, ustedes tienen 17 años, entonces, para mí es todo normal presentar al padre. creo que también que hay una, no sé, a mí me parece, o sea, primero a mí, yo me sigo sintiendo a jóvenes y ver a los que van más arriba y sí, yo sintiendo que ellos son los adultos y yo soy el chico, pero la realidad es que, para una nueva generación yo ya soy también un viejo, ¿no? Yo soy también alguien que pueda representar a ese padre, entonces, creo que también llegamos a un lugar en el que también podemos hacer esa transformación y podemos representar eso, porque hay algo muy bonito en tener la posibilidad de ir por todos esos mundos, o sea, también de repente puedes ser un personaje que parece más joven, en mi caso ya está más difícil porque me da poco pelo, pero, pero creo que, o sea, para mí te digo que a lo mismo que es muy natural, yo sí soy padre, entonces, me acuerdo que te contesten ellos, porque, él no es un padre, una cosa que era muy importante para interpretar al personaje fue escoger el niño que iba a ser nuestro hijo y ahí, como que tuve mucha brecha de ver con Sebastián en el momento del casting, como que estuve muy involucrada, vimos a muchos niños y cuando llegó Emiliano fue muy claro para los dos que ese era el niño con el que podíamos trabajar, porque realmente fue como un ejercicio de que pudiera verme a los ojos sin distraerse, o sea, lo hicimos con muchos niños entonces, este día que me miraran a los ojos y se volteaban para todos lados y no tenía esa conexión y con Emiliano fue inmediata, me mito los ojos en un minuto, me hubo un minuto ahí, entonces, fue muy especial. sí, eso es un minuto un milagro, pero aparte el primer se trabaja con una sensibilidad de intercancía que duraba pocos años y además sí, vimos más de 200 niños y yo estaba desesperado y llegó el minuto y justo hice una conexión muy profunda con Cassandra y además era idéntico al desesperado entonces yo no lo vacío en mi año de la barra que me lo mandó pues sí, creo que va a tener a tu forma de preguntar para ti porque sí, creo que ese fue como el reto más grande de a mí que era hacer una con ella pero me lo he puesto justamente eso que fuera lo posible a mí con nuestro hijo con Cassandra y fue muy bonito pues en realidad es bastante más fácil de lo que me parece pues porque ¿cómo? ¿me entregaban? sí, 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 no, no, era un increíble y sí, pero no sé ya que estoy seguro pero no, no, se no, 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 Pues, la verdad es que, ya lo supongo, pero yo he escrito el acto en el que yo pensaba en mi padre. O sea, mi referencia más clara, pues, por supuesto, siempre fue a mi padre, porque la conexión que yo tuve inmediato con el que yo no estaba a partir de mi papá. Porque yo leí este guión, en un plaga, que es de las primeras escenas que yo no te he dado a la simultánea, fue justamente el culpo de nuestras acciones. Yo no tenía clase media baja, nunca nos faltó nada, pero nos llevamos a las acciones, una vez al año, con muchos esfuerzos de incorporar. Y una vez que nos habló, con nuestras promociones, que tuvimos tres o tres de semana, pero tenía que ir a este desayuno. Aquí preguntaron todos los beneficios de que le pertenece a este nuevo compartido. Y la condición es que para con su esposa y con su hijo. Yo en ese momento tenía siete minutos, yo no tenía cinco, y recuerdo perfectamente cómo estábamos en la mesa, y había un ejército de vendedores presionarios, enseñándonos fotos, videos, diciéndonos que esto lo utilizamos para pasar bien, para ser felices, ¿no? Y yo recuerdo que mi hermano y yo estábamos, empezamos como saciados viendo esto, y yo no iba a hablar de quién es el compreso, porque esto es lo que, o sea, es increíble, tenemos que hacer parte de esto, ¿no? Y me acuerdo y lo apasionaba, porque no tenía dinero para hacer, no sé siquiera comprometer 20 años a comprar este móvil. Y casi 30 años después, veo este guión, leo este guión, y reconecto con esa emoción, ¿no? Y me emocionó muchísimo poder hablar de eso a través de esta película. Y en ese sentido, como toda la conexión de mi persona con mi hijo, todo el tiempo pensaba en mi padre, ¿cómo me hablaba de mi padre? ¿Cómo se hubiera relacionado él conmigo en ese momento? Y al final es lo que hacemos, ¿no? Es sustituir, y muchas veces sustituir sobre lo que tienes más cerca y lo que tienes más claro, y pues creo que no hay nada más claro más cerca de mi padre. Bueno, sí, yo tenía, bueno, mi tema de ser papá como actor, creo que lo tenía hace 15 años, porque uno como actor, bueno, yo personalmente, como que siempre trato de esquilar lo mayor que se puede en cada etapa de vida en el que puedo representar. Entonces, creo que mi primer gran reto cuando me vendí a ser papá, creo que fue con el soldado Pérez, que fue la primera vez que dije, bueno, mira, creo que puedo asumir la madurez que represento para ser suficiente viejo, para ser papá. Y a partir de ahí, como que he hecho con el presidente a algunos más otros relacionados con la fraternidad, pero ninguno con, como Andrés, con el tipo de historia, con el tipo de, digamos, de situación en la que se encuentra, en la que vive, ¿no? Entonces, ahí sí, en el caso particular, yo creo que es esta legia central, ¿no? De todo el camino, la verítico, de la demencia que va viviendo Andrés poco a poco, en su camino a la sobrevivencia, del dolor tan fuerte que se siente. Y ahí sí, pues, tuve que hacer una labor de investigación bastante profunda, por muchos lados, hablar con gente que ha vivido este tipo de experiencias, que no había dado su corazón, que no partiera más o menos, qué tipo de consecuencias tiene algo así, cómo intentas solventar ese dolor tan profundo que existe en ti, que te puede llevar hasta la alucinación, ¿no? Y a la locura, y hasta el suicidio, en muchos casos, entonces, y es un dolor que no se acaso supera nunca. Entonces, ahí sí, logré como entender, digamos, este, el valor, el gran amor que existe, la paternidad, ¿no? Hacia el amor que existe, hacia los hijos, y cómo se puede transformar, oportunamente, tanto tenerlos como perderlos, como una de las principales enseñanzas. Bueno, yo soy mamá, este, pero en ficción he sido mamá de, de muchos, de mil cinco años, aunque no lo crean, me han puesto de nombra, de chavancos ya muy grandes, este, aunque no hayan muy pocos, muy juveniles, pero sí. Y bueno, pues ahorita el reto realmente era, ser mamá de un niño que murió, ¿no? La conexión, y el vínculo, pues existe, lo conozco, conozco cómo se siente ser mamá, y sé cómo es, pero el otro afortunadamente no lo conozco, quisiera que nunca, nunca tener que conocerlo, y creo que fue muy interesante, y fue muy profundo y muy doloroso, tocar esos puntos para poder contar esta historia, que además, lo tenemos que compartir, o sea, es decir, Miguel y yo nos pusimos de acuerdo, mucho tiempo antes, de cómo me van a dar los reyos, qué había pasado, cómo ver con el rol de nuestra paternidad, en la paternidad, para contar esta historia, para que no quedara ningún caos, ¿cierto? y creo que eso fue lo que fue muy interesante de integrar, integrar tanto mi experiencia de alguna manera de mamá, ¿no? O ese vínculo que conozco, como imaginar, pensar en ese horrible dolor, y además compartirlo con alguien más, para contarle a mi historia, así tan fuerte y tan pobres, creo que se juntaron ahí muchas cosas. Hola, yo, ayer me interesa, el actor de Beret Maldonado, pero yo no había pedido trabajar con un, alguien que hablaba de estos, los que hablaban motivacionalmente, los que motivan a ser mejores, a ser conocidos, los concomits, pero no es un momento, no es un momento, sino no necesariamente un actor, creo que en algún momento me acerque a Puno y le dije que sería muy interesante que este personaje tiene esta capacidad de convencerte de lo que sea y este tal ejemplo al hablar y manipulación, entonces estuvimos buscando, viendo gentes que justo americanos y de otros lados que tienen este discurso motivacional, que tú puedes ser mejor y tú puedes ser la mejor versión de ti mismo, y así es como en realidad llegó a Yale porque él justo a universidades va a todo el mundo y tiene este discurso de que a él siempre le dijeron que no podía ser actor porque nació con a raíz y cerrar, y resultó ser uno de los protagonistas de la serie más exitosa en la historia de la televisión y entonces su mensaje es ese, no es como ¿cuál es tu excusa? a mí me dijeron que no podía ser lo que ahora hago y ahora soy exitoso entonces yo vi unos videos, Julio me mandó unos videos de él en YouTube y dije bueno es perfecto porque además tiene esta cosa de que es un tipo muy guapo pero algo está mal y era muy interesante para presentar a ese personaje de alguna manera es como, mucha gente que no sabe que el actor de hecho sufre de esta condición o a continuación de esta condición, creen que era una decisión de que el actor no interpretaba a alguien con esa condición o con algo que no entiendes que es porque al principio le explica que le pasó una tragedia, que tuvo un accidente de auto, que no podía cambiar, que tu no podías poder aprender a hablar y hoy dice que no es cierto, entonces también era un misterio pero en fin, él sobre todo estaba muy contento cuando llegamos, lo contactamos con él de su agente hablé con él, estaba haciendo una campaña de GAP en Londres y platicamos un poco de personaje, todo le encantó la idea de interpretar a algún personaje que le hace un personaje oscuro, que es el micrano y siempre le ofrecen esos personajes románticos, justo como el de Red Madre es muy fácil que tengas hilos, entonces te pueden hablar de eso porque si ya te ven en algo que funcionó entonces te empiezan a inventar guiones idénticos con ese personaje que siempre era el bueno, el débil y entonces después de tener la posibilidad de explorar su lado oscuro y le dije, es que es el mismo discurso que tu tienes, pero para el mal es esta cosa de... y eso le encantó y en agosto hubo dos o tres semanas en Acapulco, dos semanas en Acapulco nos enamoramos de él, es de nosotros, hicimos una relación preciosa un mil de y lindo y además es un guerrero, o sea, una planta barra que tiene toda una escuela de cuántos kilometrajes de Metsets no tiene ningún tipo de rodona serie durante la mitad de su vida Bueno, buenos días, soy Fernando Mayor, los vemos en el FIUD mucho gusto saludarlos y yo quisiera preguntarle al señor Bruno Chávez Montes y a ti, Sebastián sobre todo el asunto de la cuestión psicológica de esta patología evidente que transmita toda la película que está presente en todos los personajes hasta dónde quieren llegar y hasta dónde quieren llegar la vida cuál es la intención de hacer esto y demás y si esto tiene una relación con la situación con la que está pasando el país, o sea, México, o sea el asunto personal, psicológico y social o sea, el asunto personal, sobre todo este mostrario de patologías que muestra la película eso me parece apasionante de la cita ¿pueden explicarme esto? digo de manera breve para no gracias Bueno, me encanta esa idea de mostrar la patología la patología fantástica pues realmente creo que en respuesta a lo primero había la intención de plantear lo que eran personajes que estaban profundamente heridos profundamente fragmentados en este lugar que debía ser su paraíso y ser incapaz de sentir felicidad de Rosalind y, por ejemplo, yo lo platicaba mucho en sondas es decir, o sea, creo que para la gente ese tipo de tristeza aunque todo el mundo la vive, es incomprensible porque no la reconocemos mucho a nosotros mismos entonces, si uno está en sondas con la película y la película se ha ido bien, pero tú estás deprimido estás realmente deprimido la gente dice, ¿cómo es posible que estés deprimido? bueno, esto que está pasando es maravilloso o sea, no fue nuestro caso, pero como algo de ejemplo y es de, y para los personajes es un poco lo mismo o sea, ¿cómo puedes estar tú así? cuando todo lo que tienes en tu alrededor no debería ser un paraíso entonces, es un poco hablar como de la expresión más grotesca de esta obligación de ser feliz de esta obligación de ocultar las cosas que te duelen y lo que sufres la soledad y el acta mío que llegas a sentir sobre todo en las cosas que tienes que estar huentes con respecto a las situaciones en México pues, hay muchas cosas que cuando uno escribe o cuando uno hace una película que se expresan de forma inconsciente entonces, sin duda, pues, hay cosas que igual no le dan una gran intención específica pero que la forma en la que se manifiestan por el contexto, lo que se hace pues es ilegal entonces, el arte no se produce en un vacío sino también con un hombre de su tiempo entonces, la verdad, nunca discutimos una lectura específica en México pero, pues, sin duda la habrás hecho aquí y en el momento en que se hizo todas las lecturas pueden ser válidas Sí, yo creo que alguien pregunta mucho sobre incluso por qué describimos a los personajes masculinos de una forma también también, un libro un poco y los personajes femeninos de la película son residentes, son fuertes tienen mayor capacidad de adaptación mientras que los hombres están ahí y, también, perdidos en una neurosis y, yo creo que es porque pues, al ser los co-escritores masculinos, hombres pues, también retrapamos nuestra propia sombra, ¿no? y creo que, eh... y, creo que ambos adivinamos tanto a nuestras parejas y, eh... y ambos tenemos hijas entonces, yo creo que viene también de que a la hora de escribir las personas femeninas pues, un poco nos inspiramos en en mujeres que adivinamos mucho y también es una cosa que, ¿no? y, eh... pero, a la hora de escribir a los personajes masculinos creo que ahí está un poco más plasmada pues, sí, nuestra sombra, ¿no? y eso, como dice Julio pues, un poco también sale inconscientemente, ¿no? pero yo no puedo creo que no podría escribir un personaje femenino sin una co-escritora porque, yo no puedo nunca voy a ver el mundo a través de los ojos de una mujer por lo menos no hay esta vida en la que sigue y, entonces, pero sí puedo sí sé lo que... lo que se rompe pero hasta donde quería ser la liga que tanto querían aposigar al espectador y... hasta que... hasta el punto donde no se rompa y espero que lo logamos porque yo creo que esta película fue... fue la labor de montaje fue encontrar... hay muchas secuencias que estaban... que se quedaron y que... y que... y que yo sentí que... sentimos todos que se rompía la liga entonces, fue encontrar justo ese... estirar hasta que casi se rompa gracias muy bien estamos con la última pregunta bueno... en cuestión de producción para Julio ¿cómo te enfrentas a un proyecto tan ambicioso? me refiero a... conseguir un resort a toda la denominación cuatrocientos hectares por ejemplo ¿cómo fue ese... ese resultado? pues... la verdad fue... fue un gran reto y creo que sí el problema es que alinear el equipo o sea... yo la verdad no tengo más que parar el crecimiento por toda la gente interior del equipo de producción o parles con una... de línea no vamos a parar esas distancias de la gente de producción o sea... si toda la gente estuvo... que nos apoyó va a ser imposible también en cuanto al resort que se firmó en Princess es muy real si nada si no la veo muy real no es imposible no es imposible no es imposible no es imposible no entendieron perfectamente la película o sea... nos apoyaron nos abrieron las puertas de sus casas nos reunimos ahí varias veces entonces siempre para hacer una película por ejemplo es de muchísimas personas evidentemente muchísima gente de disposición que era yo o sea... agradezco a todos ellos ¿no? porque si no la digo solo en la estructura no es más fácil no es más fácil muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos por el saludo